abren diálogos con el ELN, todos infructuosos porque de una u otra manera ellos se sienten más cómodos en la guerra que en la verdadera paz. Ahorita puede ser diferente porque pues van a negociar con personas que ideológicamente están del mismo lado. Vamos a ver qué pasa. La entrada irracional del señor Lafori, persona a quien conozco en estos diálogos, pues no se me hace viable y no se me hace lógica. Ojalá esta no sea una jugada del gobierno para tratar de sacar adelante unos diálogos mal hechos. Bueno, y que el ELN pone como primera condición para los diálogos de paz que no les ataquen los campamentos. ¿Quién se los está atacando? Así es, doctor Fernando. Mire, salió un video a través de redes sociales de alias Antonio García. Recuerde que él es el nuevo jefe del ELN después de la renuncia de alias Gavino, que sí está en Caracas, allá en el Hotel Humboldt, en estas reuniones que ya comenzaron ayer. Pues Antonio García, doctor Fernando, presentó un video a través de sus redes sociales, vestido pues con su camuflado, bien identificado con el brazalete del ELN y bueno, diciendo que pues ellos están de acuerdo con respetar las condiciones que se pongan, pero esperan que también se respeten las suyas, como por ejemplo, pedir que no les ataquen los campamentos. Entonces, escuchemos lo que dijo Antonio García. Entonces, respetamos las opiniones, deben respetarnos las nuestras y tenemos que buscar soluciones. Entonces, proponemos, si no se quiere que se ataque en instalaciones militares, pues nosotros también podemos proponer que instalaciones nuestras no sean atacadas. Bueno, de manera que es equivalente un cuartel del glorioso ejército de Colombia a un campamento de bandidos como los que dirige Antonio García, el bandido mayor. Muy bien. Eso tenemos pues que no les ataquen los campamentos. Si les parece o no les da la sensación, doctor Fernando Sofi, que con este video de Antonio García y con ese tema de que él no hace parte además de la delegación que está negociando con el gobierno, sea así como el nuevo Iván Márquez y después que se haga toda la negociación, que quién sabe cuánto tiempo va a durar y pues se firme en algún momento algún acuerdo, y luego este señor dirige entonces lo que llamarán después las disidencias del ELN. Esa es la sensación que a mí me da. A lo que voy yo también, doctor Londoño y querida Cindy, es que cuando este señor del ELN, ese narcoterrorista, dice que no le bombardeen los campamentos, pues ¿a qué se refiere? Porque pues no ha despegado un solo avión para bombardear. Desde que se le posicionó el presidente Petro, pues no ha habido bombardeos a campamentos de guerrilleros. Eso le decía yo, eso le decía yo, de manera que es un cuento, pero es para poner en igualdad de condiciones a una brigada, a una escuela militar, en igualdad de condiciones con un campamento de estos bandidos, de manera que estamos de tú a tú. Nosotros tenemos cuarteles y ellos tienen campamentos, y los dos son sagrados, no se tocan, no se tocan. Mientras tanto, se benefician de la situación, se enriquecen fabulosamente con la cocaína, atacan al que tenga que atacar, diciendo que no fueron ellos, sino que fueron los otros. ¿Quién cometió el crimen atroz de incender los camiones por Ocaña? No se sabe aún, doctor Fernando, pero usted sabe que en esa zona está el ELN, también las FARC, EPL, pero pues que no ha salido todavía ningún grupo de estos a decir, miren, fuimos nosotros, que normalmente suelen hacerlo, ¿no?, un día después de estos hechos terroristas. Aún no se sabe y tampoco se ha hecho ninguna confirmación por parte de las autoridades. ¿Cómo le parece? Cada vez que yo veía que se encendiera en llamas un camión de esos, decían, el patrimonio de una familia. Ahí se fue el patrimonio de la familia. Claro. Sí, más de seis tractomulas quemadas, como se diría, doctor Londoño, por cada tractomula quemada, pues dos curules. Sí, que ahora dicen que ellos no tienen ninguna intención de tener curules en el Congreso, ¿no?, a propósito de que comenzaron ayer las negociaciones, pero como nos decía doctor Fernando, Rafael Nieto lo ha hecho hace unas semanas en una conversación que tuvo usted con él aquí en el programa, que seguramente el punto de partida será lo que ya fue acordado en algún momento con las FARC, no es llegar a eso, sino a partir de allí, empezar una nueva negociación y pues allí hay curules en el Congreso para los cabecillas. No creo que se vayan a perder esa oportunidad. Bueno, no les interesa, probablemente ellos están en cosas más importantes y más decisivas. De manera que no se sabe quién incendió los camiones en Ocaña. No, no señor, todavía no sabemos. La Asociación de Camioneros de Colombia ha confirmado que fueron ocho en total. Imagínense, le salieron allí en la mitad del avión unos hombres armados y bueno, incendiaron cada uno de los vehículos. Doctor Fernando, Sofi, volviendo al tema de Antonio García, yo no sé también si estas declaraciones tienen que ver un poco por lo que dijo la semana pasada el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Ospina, quien dijo, doctor Fernando, que independientemente de las negociaciones, pues se seguirán bombardeando, bueno, bombardeando no, se seguirá atacando campamentos del ELN, a propósito de que a principios de noviembre fueron secuestrados dos soldados profesionales en el departamento de Arauca y fueron liberados hace muy poquito. Entonces decía el comandante del ejército que no se podía hablar de que eso fuera una muestra de paz o de buena voluntad porque las negociaciones no habían comenzado y que entonces se iba a seguir atacando al ELN. Y en ese momento también el comandante del Ejército Nacional dijo que era muy difícil para Colombia en este momento dar golpes a los cabecillas del ELN porque todos estaban refugiados en Venezuela, no los que hacen parte de la delegación, sino pues los que están ahora como cabecillas de los diferentes frentes y pues estaban todos refugiados al otro lado. Entonces es que por eso no habían podido ser capturados. De todas formas, que iban a seguir atacando a los campamentos del ELN, independientemente de la negociación. ¿Quién dijo eso? El comandante del Ejército Nacional, doctor Fernando, el general Luis Ospina. Que iban a seguir atacando los campamentos, a seguirlos atacando. ¿Cuándo los han atacado? ¿Cuándo los han atacado durante el gobierno de Petro? A ver, señor comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares, dígame, ¿cuáles son los ataques que han hecho contra los campamentos? Las FARC, de las disidencias, disidencias, ¿cómo las llaman? Sí, como las llaman, sí, señor. Las FARC se dividieron estratégicamente en dos. Los unos que están en el Congreso con sueldos maravillosos, con carros blindados, con toda clase de cuidados. Y los otros están en el monte enriqueciéndose con lo que les gusta, que es el negocio de la cocaína. Entonces, el ELN también se va a dividir de esa misma manera. Sí, por supuesto. Mientras están sentados en la mesa, están atacando a los colombianos. Estaba mirando las noticias, doctor Lóñez, como dice Cindy, todavía no se ha confirmado nada de quién fue el grupo armado ilegal que cometió este acto terrorista sobre la quema de tractomulas, pero sí confirman que en esta vía constantemente hay enfrentamientos entre el ELN y el Ejército. Bueno, y entonces quemaron ocho tractomulas. El valor que eso tiene, además del valor en términos absolutos, una tractomula vale mucho dinero, pero es el patrimonio que una persona ha hecho probablemente durante toda una vida de trabajo. Y es su sustento, doctor Fernando, porque seguramente a pesar, bueno, de haber comprado su tractocamión y ese es su trabajo, con eso alimenta a su familia y pues después de haber sufrido ese ataque, ¿quién le responde por recuperar su patrimonio, su bien o su forma de trabajo? Por supuesto que nadie. Gracias. Gracias. Gracias.